En su directo más reciente le preguntaron a Juan S. Guarnizo por la ruptura de Barca y de Alana la cual fue confirmada mediante Twitter y ya luego ambos se hicieron un directo juntos pues comentando un poco obviamente sin dar detalles del motivo etc etc esto lo hicieron para que la gente supiese que pues todavía han terminado de la mejor forma y es evidente al tener pues tantos proyectos en común como por ejemplo la Kings League que es lo que pasa señores pues que a Juan le preguntaron porque está en tema de preguntarle ahí a personas del entorno de ambos también había visto que Dead comentó este tema pero en esta ocasión vamos a ver la opinión de Juan S. Guarnizo ya que es el streamer más grande al que le han preguntado así que vamos a escucharle Amigos sí pero qué quieres que yo opine bueno ayer Barca y Alana hicieron pública su ruptura yo no tenía idea de nada la verdad yo nada creo que era algo que ellos estaban llevando de manera privada y bueno lo hicieron público supongo que porque tienen el equipo de promedio por mil cosas y ya está pero yo qué voy a opinar qué voy a opinar de eso poco más se puede decir poco más nada enviarles un abrazo y espero que estén bien enviarles un abrazo grande y esperar que neta pues sea fácil de llevar para ambos tanto ahora como en un futuro porque pues quieras o no comparten un proyecto que es muy grande y se tiene que llevar de la manera más profesional y personalmente hablando no de trabajo sino también personalmente hablando y yo creo que lo van a hacer punto final es todo lo que se puede hablar de ese tema y ustedes haciendo el chiste de mi niña pero yo también te digo una cosa si uno no sabe pido perdón eh pido perdón a mí el chiste de mi niña me daba mucha gracia bueno aquí la verdad que perdí el contexto completamente no sé qué quiere decir con juan guarnizo sobre mi niña o no sé qué es lo que está diciendo pero bueno la cosa es que juan guarnizo nos comenta que él no sabía lo de la ruptura de barca y de alana así que tal vez por ahí en algún momento pues habrá hecho un comentario incómodo o una pregunta incómoda porque se pensaba que ambos seguían juntos y bueno lo normal no sabes pues yo que sé le puedes haber preguntado a barca oye cómo estás con la lagana y tal y sin saber de que siguen juntos entonces quedan juntos y puede ser una pregunta incómoda algo así es lo que se está refiriendo no me impone como ejemplo a auron y abilín que cuando estuvieron pues separados también era igual manera no incómodo el hacer ciertas preguntas o ciertos comentarios mejor dejemos que él mismo nos lo explique más a detalle novios cómo se defienden los novios y bla 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 en ese sentido el chiste de mi niña un poco así pero es que yo no sabía esta situación entonces ya no se puede usar a ver yo no lo haré yo no lo haré porque pues quieras o no es incómodo es incómodo y más que terminar una relación es complicado chat o sea es una situación complicada más en una situación como la de ellos que tienen proyectos en conjunto ya vivían juntos y es una relación que no duró poco una relación que duró más de un año si no estoy mal o a lo mejor dos no tengo ni idea y pues es complicado manejar eso sabes entonces es mejor evitarlo luego habría una persona que hace una broma en el chat de bueno de la relación de juan y el det y también juan hace un comentario que a ver también me ha tocado verlo mucho y es el tema de que cuando terminan una relación te dicen ya no creo en el amor pero quiero pensar que esto es broma verdad o sea no puedo creer que porque una siempre relación termine y ahí ya no creo en el amor o sea es una relación y el que sean figuras públicas y que sean creados de contenido no los hace más especiales es una relación como cualquier otra que tú podrías tener o yo también o sea no sé qué mamá da con eso de ya no creo en el amor amigo o sea pues yo que sé amigo o sea podría acabar incluso como se llama yo juan y más y y aún así pues bro el amor pues yo que sé no creo que dependas de que una pareja siga junta para decir eso pueden ver otras razones tal vez de que no te has sopado con nadie de que tenga 70 años y no has encontrado a nadie o que te hayan sido un fiero ocho mil veces pero hombre o sea no sé quiero pensar que los lo ponen en jodan imagino o sea de verdad lo deben poner en jodan porque si lo he visto muy seguido la verdad lo he visto muy seguido porque como saben pues muchos creadores no sé por qué últimamente anuncian rupturas o sea está searo craver también está el de suipa natalia está el de tiara natalán el de auron villín ahora este qué pasa mío es normal solo que se han juntado y parece como que en la línea de las rupturas pero posiblemente en estos momentos hay una relación terminando y no es pública así que yo que sé amigo escuchemos a juan mientras tú y el de sigan juntos yo todavía creer en el amor yo no sé amigos pero no les tiene que una relación termina cualquier relación de internet sea la que sea sea la relación más cariñosa o la relación más distante al ojo público terminan y salen un montón decir ya no creo en el amor no me puedo creer esto estoy hundido si esto le pasa a tal persona que me espera a mí que soy un simple mortal yo yo en verdad no entiendo de dónde salen eh yo no entiendo de dónde salen bueno y también los comentarios feos que hay que de esto creo que si no está de más hablar que terminan una relación e inmediatamente se van a hacer señalar a lana en este caso y decirle claro es que ya le exprimió todo al barca que sé que lo mismo hicieron con natalia de decir ya claro es que todo se lo exprimió el pan y lo dejó tirado hermanos esta narrativa que es la misma gente que dice eso es la misma gente que acusó ayuna de que fue expulsada de science por andar con un jugador es la yo creo que la gente que dice eso es porque elevarían a la gente se cree que todo es así como alguien por su dinero amigos y su popularidad y no es así amigos a es normal que más aún siendo gente muy joven que pasan esos tipos de cosas aún no están listos no falta tal vez madurez tal vez diferentes ideas y es lo que sucede o sea normal no que no habría razón para pensar en eso y como dice juan pues posiblemente sea la misma gente conspiranoica que se pensó lo de una clara y los jugadores de saiyan o sea no todo es lo peor del mundo se acabó evidentemente no acabó por algo bueno acabó por algo malo que tampoco nos inventemos películas amigos que apenas hemos visto nos hemos visto a ellos por y por los por los directos de twitch pero no sabemos qué hay detrás amigos o sea es lo que hay es lo que hay señores así que por ahora es esto es la opinión de juan guarnizo poco pues opinando del tema y que la gente pues inventa sus sus cosas no que no puede faltar el típico pero que quiere inventar sus novelas pero la vida no es tan interesante como creen amigos